Sigamos revisando algunos tips de Microsoft 365 que creo que si nosotros aprendemos a aprovechar toda la suite no solo Excel, no solo Power BI, no solo Word, PowerPoint hay que ver las demás herramientas que nosotros podemos aprovechar dentro de Microsoft 365 ya mencioné alguna hace un momento pero el día de hoy miren vamos a revisar esta que creo que está bastante interesante Lo que tenemos en pantalla es una presentación de PowerPoint que estoy abriendo en PowerPoint Online en donde yo voy a poder transmitir mi presentación en directo es decir, yo voy a poder compartir una liga con un montón de usuarios ya sea cualquier persona que yo le tenga que dar una liga o cualquier persona dentro de la organización eso yo lo voy a configurar ¿Cómo vamos a poder hacer este tipo de presentaciones online? ¿Cómo voy a poder emitir en directo la presentación de PowerPoint? Va a ser muy sencillo, mira Aquí estoy en mi cuenta de Microsoft 365 en PowerPoint Online ya lo había mencionado Vamos a darle aquí en presentación con diapositivas y aquí vamos a tener algunas opciones mira, dice desde el comienzo, desde la diapositiva actual, etc. Y tenemos esta opción que dice presentar en directo esto está bastante interesante porque es como si hiciera una emisión en directo en YouTube y les mostrará la presentación pero tiene no solamente la presentación como lo vemos cuando lo hacemos directamente local en un proyector sino que tiene por ahí creo que algunas opciones bastante, bastante, bastante interesantes le voy a dar aquí en donde dice presentar en directo esta presentación pues es una presentación, una plantilla para mostrar un álbum de fotos pero lo importante aquí es algunas de las herramientas siguientes mira, yo voy a decirle iniciar presentación y de pronto me aparece esta pantalla en donde yo voy a poder darles esta liga o este código este código lo pueden escanear a la hora de querer ver la presentación y aquí me va a decir cuántas personas se han unido al directo para poder ver mi presentación de PowerPoint entonces aquí abajo observen me dice PowerPoint en directo solo las personas de su organización pueden unirse a esta sesión eso porque no cambié los datos también pude haber dicho que cualquier persona que tenga el link puede unirse en este caso elegí la opción de solo las personas de su organización pueden unirse a la sesión ahora, ya que terminé ya que las personas se unieron yo la pongo 10, 15 minutos antes de iniciar ya hay 50, 100 personas dentro de la sesión y ahora sí, nos vamos a esta parte que dice mostrar diapositivas y entonces ya estamos aquí en las diapositivas aquí estamos en la primera y qué es lo que vamos a tener vamos a tener algunas herramientas que no tenemos en PowerPoint en la forma local dentro de la aplicación instalada dentro de nuestra computadora miren, por ejemplo yo aquí tengo esta parte que obviamente el micrófono para que ustedes puedan escuchar obvio la sesión dentro de la presentación online y tenemos por aquí herramientas mira, por ejemplo yo voy a tener esta herramienta de vistas que puedo ir manipulando para ir llevándome a cada una de las diapositivas vamos a tener también aquí una plumita si por ejemplo yo quiero explicar que este título es porque tenemos que mostrar un álbum de fotos y quiero hacer referencia aquí a algunos puntos dentro de la diapositiva lo puedo hacer con esa pluma en rojo que puedo cambiar de color de acuerdo a los colores que tengo aquí abajo y también puedo marcar así como con un marcador de estos fosforescentes también lo puedo hacer puedo hacer anotaciones pero si quiero borrar algo pues rápidamente dejo pulsado el click y voy a poder borrar cualquier elemento adicional del que yo haya hecho anotaciones y bueno, pues lo mejor de todo es esta opción miren, la voy a quitar nuevamente tiene PowerPoint online tiene una herramienta en donde yo voy a poder ver los subtítulos ¿cuáles subtítulos? pues todo lo que Víctor vaya hablando dentro de la presentación y eso está genial porque muchas veces por ejemplo cuando a nosotros nos tocó ir a Microsoft en Estados Unidos varios de los que íbamos no hablábamos del todo inglés y nos pusieron esta este tipo de presentación con los subtítulos en español y pues bueno, afortunadamente pudimos comprender la gran mayoría de las sesiones que aunque estaban habladas en inglés con esta presentación hecha a través de PowerPoint online y con subtítulos pues pudimos obtener el conocimiento del 100% de las sesiones porque sinceramente yo no comprendo al 100% el inglés así como varios de los compañeros latinos que fuimos a Microsoft Corp y que pues bueno, nos dieron las sesiones en inglés así que creo que esto puede ser una de las herramientas muy muy interesantes sobre todo esta para mí la mejor en general es esta que me permite pues sobreescribir o más bien subtitular todo lo que vaya diciendo la persona que vaya hablando dentro de la presentación si yo los quiero desactivar le damos clic aquí y seguimos a esta vista miren, acá tenemos otra opción que me dice algunas opciones de copiar el vínculo mostrar de nuevo la pantalla de bienvenidas y yo quisiera nuevamente decir a ver, mira, nuevamente únanse a la sesión y pues bueno ya que se unieron nuevamente algunas otras personas seguimos con la presentación posteriormente aquí hay un iconito que dice mostrar reacciones del público si yo lo activo pues ustedes estando del otro lado en la liga le van a poder dar corazoncitos caritas felices caritas tristes van a poder reaccionar pues para darme darme a entender pues que que les está pareciendo la sesión si los datos les parecen muy buenos si les parecen información triste información a ustedes van a poder reaccionar de la forma que ustedes quieran con los datos y entonces pues vamos a poder también conocer esa parte de ustedes ya al final en la última opción yo puedo pausar la presentación y si quiero pues le puedo dar porque a lo mejor vamos a hacer un break porque a lo mejor vamos a tener que que tomar algún otro tipo de descanso o no sé no sé depende a cómo vayas a emitir en directo tu sesión y si ya acabaste le vas a dar aquí en finalizar sesión y si no le vas a dar aquí en reanudar sesión y nuevamente vamos a seguir con nuestra presentación y pues bueno dándole aquí todos los datos nuevamente quiero activar los subtítulos que es de las cosas que más me encantaron y bueno ustedes van a poder hacer mil cosas con esta herramienta y que bueno creo que les puede dar ahí una idea más de cómo hacer presentaciones dentro de su organización no es necesario tener el archivo local lo meten a OneDrive lo abren en PowerPoint online y listo tienen todo para hacer y que pues creo que hasta para mostrar herramientas que tal vez ustedes no tenían o no conocían y que permita pues entender mejor si sobre todo si por ejemplo graban las sesiones y demás esto que se transmite en vivo pues todo va a quedar ahí en audio y todo va a quedar ahí en subtítulos así que bien esta es nuevamente otro tip otro tip de Microsoft 365 que pueden aprovechar para mostrar su información que viene Excel que viene Power BI presentación sobre proyectos etcétera todo lo que ustedes quieran en un solo lugar en la suite de Microsoft 365 así que bien espero que este corto video les haya gustado si fue así por favor manita arriba manita arriba a todos y también dejen acá sus comentarios muchas gracias nuevamente a todos aquellos que han dejado sus comentarios si es la primera vez que están en este lugar suscríbanse a este canal esto es Microsoft Excel a todo nivel les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video y nos vemos